No, ahora no puedo sentarme de Acapulco. Tal vez dentro de algunas semanas. Sí, cuando gustes. Gracias. Nos vemos. ¿Así que quieres que me vaya al estranquero? Así es. Pues de acuerdo. No esperaba una aceptación tan rápida. Necesito dinero. No tiene suficiente en tu cuenta. Sí, pero quiero un poco más. ¿Cuánto? Digamos, cuatro millones de pesos. No, ¿te parece que estás exagerando? Bueno, pues si no me los das, no me voy. Si no te vas, te mando a la cárcel. No tienes ninguna prueba. Las puedo conseguir. No vas a conseguir nunca una. Porque no existen. Todo es producto de tu cerebro enfermo. Yo creo que el enfermo es otro. Te doy dos millones. ¿Los tomas o los dejas? Está bien. Dile a Tinoco que traiga el cheque y me lo traiga firmado. Oye, Raquel. ¿No te importa? Me la vas a dejar tan tranquilamente. ¿Max te ha estado molestando? No. Te quiero pedir que evites hablar con él. Tampoco acepte sus invitaciones porque Antonio las podría tomar por el lado equivocado. Anoche discutieron, se enojaron muchísimo. Pues le aseguro, señora, que no soy yo quien lo busca. Entonces, ¿es él? No. Lo que pasa es que, pues, como vivimos aquí en la misma casa. Bueno, pero de todos modos, hazme caso. ¿Quieres? Claro que sí, señora. Yo voy a tratar de... Ay, Antonio, creí que no ibas a venir a comer, hijo. Cambié de opinión. Ven acá, por favor, Raquel. Claro. Compranme eso, señora. Gracias, Raquel. Cierra la puerta, por favor. Y siéntate. Max me pidió dinero para irse al extranjero. ¿Te propuso irte con él? Sí. ¿Aceptaste? No. Entonces, ¿pensará irse solo? Bueno, él cree que me va a convencer. ¿Y por qué le dijiste que no? ¿Por qué? ¿Por qué no quiero portarme mal contigo? ¿Y por qué tengo las esperanzas de que no me mandes a la cárcel? ¿Y que nos divorciemos? Lo que has hecho obligada o no es un delito. Y los delitos deben ser castigados. ¿Dónde está Antonio? En su despacho. ¿Raquel? Bueno, pero ¿por qué siempre tienes que estar preguntando por ella? Max, 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 te espero. Yo fuiste sin firmar el cheque. Tienes razón, es que tenía prisa por volver a ver a mi mujer. ¿Cuándo te vas? Lo más pronto posible. Raquel y yo te deseamos un buen viaje. ¿Verdad, mi amor? Sí, claro. No me gusta lo que haces. Y quiero que me digas de una vez por todas qué es lo que va a pasar conmigo. Yo hubiese muerto. Y tú como mi viuda hubieses heredado todo. ¿Qué pensaba él hacer después? ¿Casarse contigo? Sí, pero yo le dije que nunca lo iba a aceptar. Pero tú lo quieres, ¿no? Y la mujer enamorada siempre termina por perdonar. Es que no me has dicho qué es lo que va a pasar conmigo. Max ahora se va. ¿Y yo qué? ¿Vas a esperar a que esté a salvo en el extranjero para echarme la culpa a mí de todo? Porque si es así, no creas que me voy a quedar callada. Voy a decir toda la verdad. ¿Qué? Me obligó. Tal vez no me crean. Pero tengo entendido que a ti y a tu familia no les gusta el escándalo. Vaya. Qué vengativa eres. No soy vengativa, pero tengo derecho a defenderme. Voy a ser sincero contigo. Es verdad que un escándalo de ese tipo nos perjudicaría socialmente. Más que nada porque la que sufriría sería Victoria. Por eso no los voy a denunciar. Yo la quiero mucho, ¿sabes? Me lo imagino. Por otra parte, tampoco voy a echar en el saco roto lo que pasó. Y olvidarme de todo. Max se va ahora al extranjero. Tú quieres el divorcio, ¿no? Sí. Y lo más seguro es que vuelvan a reunirse. Olvidando lo que pasó hoy y vivan felices y contentos. Eso de ninguna manera lo voy a permitir. Porque ustedes me engañaron. No. Sí. Sí, está bien. Obligada. Pero el engaño existe. Y no solo eso, sino que intentaron matarme. Pero fue un accidente. No. No fue un accidente. Sino un atentado. La policía ya lo averiguó. Y solo Dios sabe lo que me cuesta no denunciarlos. Adelante. Perdón, señor. Pero dice la señora Victoria que ya es hora de servir la comida. Sí, gracias. Enseguida vamos. Victoria no tiene la culpa de tener el hijo que tiene. Por eso yo no hago lo que debería de hacer. Únicamente por ella. Ten mucho cuidado que no se te escape una palabra. Ningún comentario que pueda hacerla sospechada. Por supuesto que no. Pero seguramente no fue Max, sino tus enemigos. ¿Mis enemigos? Yo no tengo enemigos. Bueno, los que ya atentaron en contra de tu vida. Porque dice Max que... ¿Y tú todavía le crees a Max? ¿Eres ingenuo o tonta? Ni una cosa ni otra. Y tú todavía no me has contestado. ¿Qué vas a hacer conmigo? Nada. Tratarte como mi esposa. Por un tiempo, por lo menos. Antonio. ¡Antonio! ¡Antonio! Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra, corazón, corazón.